Arranca los competidores, la partida es bastante pareja en la octava competencia de la tarde, salta rápidamente el veloz Unpresident a tomar la punta, ataca por el centro de la pista, el número 3 Harry Andaluz se acomoda en el segundo lugar junto al caballo Cacín, hace lo propio por la parte interna del caballo de Conector, luego trata de movilizarse por el centro de la pista, el ejemplar Cui más atrás se viene quedando reconfigurado, mientras que el número 1 Indy Lion se ha quedado en la última colocación, Unpresident está en punta, saca ventaja hasta de 3 cuerpos en 21-4, el primer cuarto de Milla Cui está en el segundo lugar, en el tercero aparece The Connector, en el cuarto Harry Andaluz, reconfigur trata de meterse en la pelea, pasó al quinto lugar, penúltimo aparece Cacín, mientras que el 1 está en la última colocación, ingresan ya a la recta final de Goffrey Impardo, mira Unpresident, allá viene Reconfigur a tratar de comprometerlo por la parte externa, Unpresident se defiende, reconfigur con castellano está a dos cuerpos, Unpresident, Cogedo y González se defienden la punta y se les va a venir de punta a punta en gran carrera, ganó Unpresident número 7, segundo Reconfigur, tercero Indy Lion, cuarto para Cui.